¿Qué onda YouTube? Pues bueno, estamos aquí en un Ice Buket Challenge, frente de mi casa, porque pues me apetecía bañarme Y pues nada, denle calor chicos ¡Oit! ¡Eh! ¡Mira es Juanpi! Hola amigo ¿Qué tal Juanpi? ¿Cómo lo llevas? Que muy bien, ¿y tú qué has hecho? ¡Oh! Acabo de hacer un Ice Buket Challenge, es súper genial Claro que sí, pero ¿cuánto donaste? Ah cabrón, ¿se tenía que donar? Sí güey, ¿qué no donaste nada? No güey, yo no sabía La gente lo hacía porque se quería bañar Es para una maldita buena causa ¡Sí! ¿Eres tonto o qué te pasa? Yo no sabía güey ¡Nadie me lo explicó! ¡No entiendes! Pero tenías que donar güey Pero a mí nadie me lo explicó güey Igual es pura mierda Cárgate de aquí güey, que no te quiero golpear Está bien pues, me voy a la ver Ah, qué cagadones me da Juanpi Yo solo quería ser popular ¡Oh mira! ¿Quién es ese? ¡Ella es José! ¡Hola Piggy! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¿Qué boca van? ¿Cómo la llevas? Bien güey Yo estoy bien güey Ah pues me acabas de decir que estás bien Sí, ya sé, soy retrasado ¿Qué he hecho? Acabamos de hablar con Juanpi güey Me dio un cagadón ¿Por qué? Se me hace raro Porque hice un Ice Bucket Challenge Y no di una donación güey O algo así ¿Neta? ¿Neta hiciste un Ice Bucket Challenge? Sí güey Hice un Ice Bucket Challenge ¿Pero por qué no te alegras cabrón? ¿Por qué te estás decepcionando de mí? Güey ¿Cómo quieres que me alegre güey? ¿No sabes la cantidad de litros de agua que desperdiciaste? ¿Neta no sabes? Güey pero es que ¿Solamente quieres unirte al clan de los pendejos o de los populares o qué güey? Yo solo quería ser popular Ni siquiera sabes para qué es güey Te apuesta que ni siquiera sabes para qué es güey Solamente querías bañarte como todos lo hacían güey Es para populares güey Eso es para Richman Para este cabrón de... ¿Cómo se llama el vato que le haces la misión? Martín Para Madrazo Para Martín Madrazo Para Lester Para ellos güey No para ti No sabes la cantidad de personas que se están muriendo Por no tener agua aquí en el GTA Güey pero yo solo quería ser popular Oh por dios Popular Güey me quería bañar güey Vete antes de que te vayas Vete antes de que te mate Vete Porque nadie me quiere Vete ¡Ahhh! A huevo ¿Aló? Proplay el motherfucker ¿Cuál es el motherfucker? Unas palabras ¡Ahhh! ¡Gracias al público! Ah pues Ahora los voy a impresionar con mi acto final ¿Eh? ¿Eh? ¡Jajajaja! Es especial, es especial Muy bien amigos, tenemos a Jose, prepárense para su acto final Sabrá que morirá Por favor, y siquiera cuando oyes Brincando Ah, porque tú no estás arriba Ah, pero él lo intentará sin morir Mírenlo, mírenlo, como hace caballitos A lo estúpido Calienta sus manos, se prepara Y no lo logró, murió como un retrasado mental Pues bueno, hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado, dejen un like Y pues nada, despídense chicos Adiós, muchachos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! tambien no puedes ok, ya estoy haciendo trucos que tonto eres